Y ahí está Fer Navarro, que sale de esa zona y encuentra por acá Guzmán. Guzmán jugando con Sierra, la gente se divierte en la tribuna con la ola, buena jugada. Jordan Sierra, el remate, gol del Toluca. Gol, ¿qué? Fuera de lugar. No cuenta. ¿Qué? No cuenta. Ahí está. Michelle Morales señalando la infracción. Y aquí vamos a ver el momento del toque de Leo Fernández. Jordan Sierra está adelantado. ¿Por qué no lo marcó antes? El juez de línea, ¿por qué no levanta el Andrés?